Las tecnologías tendientes a la automatización de la vinocultura uruguaya fueron el centro de las actividades de campo desarrolladas en India en la Estanzuela en el marco de las actividades incorporadas al taller de gestación en ovinos. Este tradicional evento que mide cómo va la producción ovina y que cumplió días pasados con su octava edición, se innova y este año incorporó actividades de campo, además de otras charlas de salón mostrando experiencias exitosas y marcando el camino para crecer. Más de 200 personas participaron en la actividad, lo que demuestra el entusiasmo del sector más allá de los problemas que puedan existir. Fue un taller distinto en el sentido que se dividieron las actividades 50% a nivel de campo y la otra mitad en el salón, con charlas además de la presentación de los datos, explicó la doctora Georgette Banchero, jefa del programa de investigación de carne y lana de Iñia y especialista en genética, mejoramiento animal, fisiología, nutrición y reproducción. En el comienzo nos explica por qué se tiende a la automatización del rubro ovino. Recién cuando veía la actividad y los integrantes de Iñia que estaban participando, recordaba la primera vez que entrevistamos a Georgette Banchero en un ciclo que llamábamos Cría TV. Y en aquel momento descubrí su pasión por la sanidad animal, por el bienestar animal y por estas actividades que hoy, en definitiva se están desarrollando aquí y me lleva a acuñar un término, automatización de la ovinocultura, que estuvo utilizada allí en la presentación de Georgette al comienzo de la actividad. ¿Por qué automatización? Y bueno, lo que queremos hacer es que, ya lo estamos haciendo en otras unidades o con otras especies, es facilitarle la vida al productor, ¿verdad? Acá, hoy presentamos dos de las cosas que estamos haciendo. Uno son todo el tema de equipamiento de pesada, de volteo, de clasificación automático. Y esto obedece a que en esta unidad, a pesar que hay muchos ovinos y son bastante hectáreas, trabajan solo dos personas, entonces es el mejor lugar donde, y además tiene una cantidad de experimentos y de pesadas y de registros que tienen que ser correctos. Entonces esa balanza con ella, que puede leer la caravana, pesar, registrar, pero además también te permite voltear el animal para la limpieza, para lo que fuere, y además te permite clasificar. Entonces esa es parte de... Que está bueno, pero lo que más nos interesaba era agregarle a un tema que nos preocupa mucho, que es el control de los predadores, en la ayuda también a disminuir el tema de abigeato, crear alarmas rápidas en el tema de, ante cualquier evento de un predador que justamente puede ser el perro, que es el que más nos complica, podamos tener en nuestro teléfono, diciéndonos, bueno, acá hay algo, la majada está inquieta, la majada empezó a correr, y actuar rápidamente. De ese tema estuvimos hablando recién con el doctor Gonzalo Soares, de la Facultad de Veterinaria, que también participa en este proyecto, pero a mí me quedaron tres o cuatro términos utilizados en la presentación. Automatización, que era lo que estábamos hablando, pero también supervivencia, bienestar animal, y bienestar de quien maneja ese animal, ¿verdad? ¿Cómo se logra todo ese combo de herramientas para mejorar la producción? Y bueno, aquí lo que mostramos justamente es eso, porque si vos tenés que atender, son dos personas, y tenés que atender, en este caso son más de 600 ovejas, tenemos una tasa mellicera promedio de 1.6, o sea que estamos hablando de muchos corderos, y los queremos salvar todos, porque nos interesa, primero a punto, salvar los corderos, que fue lo que nos hemos dedicado toda la vida, entonces lo que yo les mostré acá a los productores, que no son muchas cosas nuevas, pero lo mostré todo junto, es justamente herramientas para manejar fácilmente los animales. Y así todo, así mostramos la paridera, mostramos los reparos, mostramos la sombra, mostramos el creep feeding, y lo que queríamos que los productores saquen ideas, porque alguna vez se te lo cuentan, y me escuchan ahora hablar en la radio, y no es lo mismo en la televisión, no es lo mismo, acá era la idea que vinieran, vieran cómo era el agua, que yo la copié en Sudáfrica, que poner las paredes a todo balde, es un trabajo, bueno, lo vimos en un plastiducto, con una boya, con agujeritos en el plastiducto, las ovejas toman, esas son las ideas que le queremos facilitar, la gente tiene que seguir trabajando, pero que no lleguen tan cansados a la noche, y todavía en la noche, si podemos desarrollar estos collares, que duerman tranquilos, verdad. Mis compañeros me van a retar, porque extiendo un par de minutos más la nota, pero no puedo dejar de preguntarte, acerca de la incorporación del Dorper, en estas cruzas que se están realizando aquí. Y bueno, ahí tenés otra de las cosas, que ya como última medida, este es Dorper, en este caso, pero no va a ser solo Dorper, vamos a evaluar, como todo proyecto, siempre se evalúan, como cuando empezamos con las prolíficas, se evalúan varios biotipos, vamos a estar introduciendo seguramente de Argentina, estamos trabajando para traer, y de Chile, algún otro, la idea es buscar animales que, bueno, que ayuden justamente al productor más chico, o el más familiar, o donde no se puede conseguir esquilador, verdad, entonces está, el animal va al frigorífico, o se mantiene sin tener que esquilar, que es otra facilidad, para el, ese es un bienestar para el productor, pero también para el animal, porque si, muchas veces no consiguen a tiempo la esquila, la esquila, pero el parto es una herramienta importante, no consiguen cómo hacer la esquila, entonces también es otra idea de mejorar. Ahora arrancamos con Dorper, que es la que tenemos, seguramente vamos a tener más razas evaluándose, y mi idea, nuestra idea, en este proyecto, que es un proyecto que tenemos a nivel de todo el grupo de iña, de ovinos de iña, es ver a ver cuánto nos lleva, si se puede absorber realmente, y si realmente mantiene el pelo, por eso van a hacer estudios, o si se mantiene lana, entonces si mantiene lana en las distintas cruzamientos, capaz que no nos sirva, tengamos que ir al puro, pero esa es la que estamos arrancando ahora a trabajar.